Carlos Alberto Camacho, más conocido como el arepólogo, ha participado en varios realities a nivel nacional por su talento de cantar e imitar algunos artistas a nivel mundial. Yo necesito ayuda hermano porque quiero salir este año, yo le digo señor aunque sea de mi vida este año para salir en otro llamo, yo me llamo para dejar un legado, para dejar una historia que recuerden de este arepero. Ustedes no saben quien soy yo, el arepero. Estoy pensando en mí, sí. Asegura que dejó de vender arepas en las calles por las fallas de salud que ha venido presentando en los últimos años. Me oriné porque yo tengo incontinencia urinaria y tengo la próstata como un aguacate, eso es lo que más me está haciendo mucho daño, es más tengo una hernia bastante grande de tanto hacer fuerza para defecar o para orinar. Y en el puesto de las arepas me oriné y de una vez empezaron ese viejo puerco para pasarlo en las redes, que no sé qué. Fue cuando opté por cantar y poner la totoma. Porque, ¿qué más hacía hermanos? Porque yo esto lo hacía cuando iba a los realities. Pero aquí en Barranca me daba pena poner la totoma porque como mis papás fue concejal y gerente de Copetrol Má. Hoy ha venido hasta las instalaciones de Enlace Televisión para pedir la ayuda de los barranqueños de Buen Corazón. Si quisieran ayudarme hermano, yo aquí tengo un teléfono, ya me dice el médico que me operó del cáncer, de las quimios y radiación y esas cosas, allá me dijeron que yo no podía andar solo porque yo quedé torpe, yo quedé torpe para pasar una calle, eso es un problema. Y hasta me dicen, muévase viejo granifueta, yo soy el que tengo que moverme y yo tengo 70 años hermano. Si usted quiere aportar a esta noble causa de ayudar a Carlos Alberto Camacho, lo puede hacer a través de los números 320-254-3493.